Buen día mi gente, espero estar muy bien. Hoy es 31 de diciembre, último día del año, 2023. Y pues vamos a hacer algo acá en la casa. Espero les guste este video, comenzamos. Ya están las cositas para recibir el año. No hay más. Muy corto. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Meta la panza y saquen las chichis! ¡Se pierde otra vez! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, mi gente, esperamos que lo estén pasando muy bien. Igual que nosotros lo estamos pasando a ver con la familia. Y les deseamos de todo corazón un 2024 lleno de bendiciones. Y gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal. Y esperamos que mucha más gente se suscriba. Para seguir echando pa' delante. Y muchas gracias. Un fuerte abrazo a la distancia. ¡HAPPY NEW YEARS TO EVERYBODY! ¡We hope all your wishes come true this year! ¡Thank you for subscribing and watching our videos! ¡And supporting us! Bueno, y les tenemos una sorpresa también. ¡Oye, para los que no sepan, vamos a ir a un viaje! ¡So, stay tuned! ¡So, stay tuned! Gracias.